¿Por qué voy a temerte si habito al abrigo del albis? Estoy morando bajo de su sol, ¿por qué voy a temerte si Dios es por nosotros? Tranquilos que no hay quien contra nosotros, en Cristo somos más que vencedores. Él es nuestra protección, acompáñame Dios mío. Eres tú mi fiel a ti, si conmigo no estás. No hay seguridad, acompáñame Dios mío. Eres tú mi fiel a ti, si conmigo no estás. No hay seguridad. No hay seguridad. No hay seguridad. No hay seguridad. al abrigo del altísimo estoy morando bajo de su sol ¿por qué voy a creer? si Dios es por nosotros ¿por qué no hay quien contra los otros? en Cristo somos más que vencedores nuestra protección acompáñame Dios mío eres tú mi fiel amigo si conmigo no estás no hay inseguridad acompáñame Dios mío eres tú mi fiel amigo si conmigo no estás no hay inseguridad si conmigo no estás no hay inseguridad no hay inseguridad